A veces nos preguntan cómo hacer para que los frejoles no sean tan indigestos. Y nosotros lo que les decimos es que nos hemos olvidado las formas como anteriormente cocinaban nuestras abuelas y nuestros abuelos. Si ven, este frejol está con burbujitas. Este frejol nosotros lo venimos remojando 4 a 5 días, como hemos hecho. El primer día lo hemos remojado con agua sin cloro para que se hinche, se hidrate. Esa agua la hemos botado y luego le hemos echado nueva agua sin cloro y le hemos echado un chorrito de kombucha o algún vinagre. Lo hemos dejado reposando, tapado, para que no entre ninguna mosquita o bichito hasta que burbujee, como ven. De esta forma que he logrado, hemos logrado con esta burbujeada, que todos los antinutrientes que están en la capa superficial del frejol salgan con la ayuda del agua, con la ayuda del vinagre, que digamos hace un proceso de fermentación, que es fermentado. Y de esta manera ahora ya lo voy a enjuagar y lo voy a poner a cocinar, como podríamos hacer normalmente. De esta forma los frejoles son más nutritivos. A veces estamos rechazando las menestras porque nos caen pesadas, pero nos olvidamos que las menestras pueden ser súper nutritivas siempre y cuando sabemos cómo hacer los procesos previos para que sean asimilables por nuestro organismo. Antiguamente no existían las ollas a presión, entonces lo que hacían era cocinar el fuego en el fogón o en leñita por varios días. Lo remojaban por varios días y lo cocinaban de manera muy lenta por varios días. De esta manera también era una forma de botar los antinutrientes. Cuando cocinamos con las ollas a presión, que es mucho más rápido, hubiamos todos estos procesos y queremos ganarle a las lógicas de la naturaleza, pero la naturaleza nos dice que tenemos que recuperar estas formas si queremos que lo que nos da la naturaleza lo podamos asimilar y vayamos de la mano.